La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, realizó una alianza con la Plataforma de Cursos Coursera para formar y certificar de manera gratuita a 50.000 ciudadanos. Esta estrategia está enfocada a ofrecerles habilidades para los trabajos del futuro y conectarlos con las oportunidades en el corto plazo que faciliten la reactivación económica. Medellín ahora hace parte de la alianza entre gobiernos que conforman la iniciativa para la recuperación de la fuerza laboral que lidera Cursera, una de las plataformas de educación virtual más grande e importante del mundo. Esta crisis económica que ha desatado la pandemia del coronavirus ha traído consigo un considerable aumento en la tasa de desempleo, no solo en nuestra ciudad, sino en el mundo. Esto es una realidad a la que debemos hacerle frente desde la Secretaría de Desarrollo Económico y estamos trabajando para encontrar diferentes estrategias que nos permitan tener una velocidad de recuperación económica mucho más acelerada. Esta alianza con Cursera nos permitirá formar a personas que hoy están sin empleo, que no cuentan con un empleo fijo, a estos independientes, informales, incluso emprendedores o empleados cuyos sectores hayan sido altamente golpeados por la contingencia y que estén dispuestos a adquirir estas habilidades digitales altamente demandadas para que puedan volver a ser empleados en el corto plazo. Las certificaciones usualmente cuestan hasta 70 dólares, sin embargo serán gratuitas para los participantes. Para acceder a esta información los interesados deben ingresar a un link dispuesto en la página web de la Alcaldía de Medellín y diligenciar el formulario de registro en esta plataforma. Son 50.000 los cupos que tenemos para estos procesos de formación que se extenderán hasta finales de este año 2020 y de los cuales las personas podrán obtener un certificado expedido por las más de 160 reconocidas universidades que hoy realizan este tipo de contenidos y empresas que también están vinculadas a esta plataforma entre las que podemos mencionar la Universidad de los Andes, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Yale, Michigan, Google, IBM y muchos más.